¿Qué es la Junta de Acción Comunal? ¿Qué es la Junta de Acción Comunal? ¿Qué es la Junta de Acción Comunal? Cualquier duda o inquietud la podremos resolver a través de la Secretaría General y de Gobierno y podemos hacerle el acompañamiento para que se puedan inscribir, poder capitalizar la oferta que nos está haciendo el Ministerio del Interior. Esta misma actividad la vamos a hacer con las Juntas de Acción Comunal de los Corregimientos de Galicia y de Isai Llan. Próximamente estaremos allá en el sitio socializándoles todas las bondades y esperamos la participación masiva de todos y cada uno de ustedes. La idea es seguir construyendo juntos una UGALA grande con bienestar para todos.